Este momento en la historia de la Florida es traído a usted por cortesía de Florida Humanities Council. En 1886, Don Vicente Martínez, patriota español que se había escapado de Cuba y refugiado en Key West, fundó Ybor City, cerca de Tampa. Ybor se convirtió en una vibrante comunidad literaria cuyos residentes establecieron teatros y clubes sociales en las fábricas de tabaco. Lectores leían novelas de Cervantes y de Víctor Hugo, mientras los tabaqueros enrollaban cigarros. Miles de cubanos, españoles y después italianos y alemanes crearon uno de los pueblos más extraordinarios e industriales en los Estados Unidos. Hoy día, Ybor City es un gran centro cultural latino cerca de Tampa.